¡Suscríbete al canal! Bueno, es un montón de beneficios, es tomar conciencia de la importancia, ¿no? Sí, muy contenta de poder difundir realmente este tema, porque en los medios esto es fundamental y esta semana es como que estamos todos los profesionales muy entusiasmados por dar a conocer los beneficios que tiene la lactancia materna. Desde el punto de vista nutricional, emocional y de las personas a futuro que estamos formando, ¿no? Un poquito yo escuchaba ayer de esto que estaban hablando, pero más que nada sobre las leyes y cómo realmente ayudar a que la sociedad contenga a la mamá para que pueda sostener esta lactancia. Porque es cierto este doble mensaje que se da de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, pero volvemos a trabajar a los dos. Con suerte a los tres meses y ahí es muy difícil continuar con la lactancia materna. Además, marcaste algo muy importante que es lo emocional, ¿no? Y en esa imagen lo podíamos ver, esta conexión del bebé con su mamá que es única. Es única y desde lo psicológico es lo que llamamos la formación de un vínculo, de un apego seguro, ¿sí? Y eso va a hacer que esa persona a futuro también tenga un vínculo seguro con sus hijos, con sus relaciones personales, ¿sí? Hay mucho detrás fondo psicológico. Obviamente hay mamás que tienen contraindicada la lactancia materna y logran este apego de otra forma, pero el vínculo que se genera con la lactancia, el ser humano, la mirada que hay inevitable en el momento de la lactancia, el contacto piel a piel, la panza del bebé contra el pecho de la mamá, escuchar los latidos del corazón, todo eso es nutrir también a esta cría, ¿no? Como lo hacen todos los mamíferos, con la diferencia que nosotros transmitimos también un montón de emociones, de sentimientos, de calidez, de que calmamos a nuestro bebé, que es lo más importante. Así que es nutrición por doble partida. Sí, y en cuanto a lo que tiene que ver con lo nutricional, netamente. Sí, realmente la alimentación debería ser exclusiva hasta los seis meses, que esto es recomendación de la Organización Mundial para la Salud. Sabemos que los bebés están cubiertos, que no les hace falta absolutamente introducir ningún alimento, no les hace falta incluir agua, solamente tomar teta hasta los seis meses, y es ahí cuando el bebé recién está preparado para empezar a digerir otros alimentos, por lo que la lactancia se hace después extensiva y es lo que se recomienda hasta los dos años de edad, y más, porque eso es lo que decida la diada madre-hijo, ¿no? Si quieren continuar con esa lactancia, lactancia, bienvenido sea, porque el aporte nutricional no es el mismo, se cubre un porcentaje más pequeño de nutrientes, pero sigue aportando inmunoglobulinas y células vivas que protegen a los niños de un montón de enfermedades, no solo en la infancia, sino también en la edad adulta, que no sé si creo que ayer también lo han hablado, pero... Sí, que uno de los temas puntuales de amamantar tiene que ver con esto de que es mucho menor el porcentaje de obesidad. El costo en salud pública disminuye muchísimo porque vamos a tener un 30% aproximadamente de menor tasa de obesidad, de diabéticos tipo 2, de madres, de mujeres con cáncer de ovario, con cáncer de mama, está estudiado y se sabe que hay una menor incidencia de este tipo de enfermedades en una mujer que amamantó. O sea que los beneficios son tanto para la criatura como para la mamá y para la sociedad en general. Yo siempre digo, para que la lactancia se sostenga necesitamos dos o tres cosas en realidad. Uno es el deseo de la mamá, que esto tiene que estar instalado desde el embarazo. Si está el deseo, están las hormonas y la producción de leche va a suceder. Para esto necesitamos un contexto que nos ayude, familiares, el contexto laboral, amistades que nos ayuden con las tareas también cotidianas y la succión del bebé. Ese es el estímulo que necesitamos, que el bebé succione y el deseo nuestro por amamantar y por ese momento conectarnos con el bebé. Muchas veces a los tres, cuatro meses uno escucha que las mamás dicen no tengo más leche, el bebé llora, no le alcanza. Y acá lo que está pasando es que estamos en una etapa en la que el bebé crece muy rápidamente y que la demanda aumenta. Entonces lo que tenemos que hacer es si nos pide más, esto es a libre demanda. El bebé tomará más, succionará más. Además, siempre es importante que tome un pecho, que tome de un pecho hasta que lo suelte. Siempre tiene que tomar un pecho y vaciarlo porque en la mamada siempre lo último están las grasas. En la última parte donde el bebé suelta el pecho es porque está satisfecho porque consumió las grasas que tiene la leche. Si nosotros hacemos 10 minutos y lo pasamos al otro pecho, porque fue una recomendación que se hizo hace muchísimo. Bueno, eso termina como un mito, ¿no? Es un mito. Claro. Lo que hacemos es dejar el pecho medio lleno, estamos inhibiendo la producción de leche, el bebé se queda con hambre porque toma el agua, las proteínas, no llega a tomar la grasa y ya lo estamos pasando al otro pecho. Entonces es importantísimo, el bebé debe succionar, vaciar un pecho, ofrecerle el otro si es que quiere y cuando lo suelta, comenzar después la próxima mamá de ese pecho que dejó, del pecho que dejó, para que aproveche todos los nutrientes que hay en esa leche. Sí, además con el bienestar de la mamá, ¿no? También, evitamos mastitis, dolor, congestión. El asesoramiento hay que buscarlo, buscar un buen pediatra, buscar contención en la liga de la leche, porque también ellos nos pueden asesorar. Y bueno, tenemos para los prematuros los bancos de leche materna, que esto es genial. En Argentina podemos donar leche, se pasteuriza y los bebés prematuros obtienen muchísimos beneficios de tomar leche materna y no de fórmula, por esto de que previenen un montón de enfermedades muy características del bebé prematuro. Enfermedades a nivel intestinal, a nivel de la retina de los ojos, de bronquiolitis, muchísimo menor incidencia en bebés amamantados que en bebés que toman leche de fórmula. Así que fíjate si no es importante realmente. Claro que sí, y esto de la leche de fórmula, también lo hablábamos ayer con una de las mamás de la liga de leche materna, esto de la importancia que es amamantar a un bebé, todo esto que vos estás mencionando, que son muchos más beneficios, en realidad no hay contras en esto. No, no, para nada. Son todos beneficios, tanto para la mamá como para el bebé, ¿no? Que es lo que uno busca, el bienestar de ambos. Sí, incluso como lo decían, hasta para el empleador, para la familia, el costo económico. Bueno, porque pasa esto de que si se tiene que sacar leche de la mamá ya hay pasos que se van obviando de los que hacías mención de la conectividad con el bebé, de lo que tiene que ver con la parte emocional. Tal cual. Y no es lo mismo. No, lamentablemente la producción de leche disminuye cuando uno no tiene a su cría, digamos, en contacto con uno. Pero, bueno, no sé, yo tuve la oportunidad en ese momento de trabajar menos horas, poder seguir amamantando y es genial y es un placer y es el agradecimiento de tu bebé de que le estás dando lo mejor que le podés dar de vos misma. Y cuando esto no es posible y la mujer tiene que retomar su jornada laboral completa, lo que se puede hacer es obviamente extraerse, sí, pero está bueno que se están propiciando estos espacios para que la mujer pueda extraerse leche en lugares que estén limpios, que sean cómodos, donde no sea interrumpida para poder extraerse leche y poder conservarla. Y los familiares que están a cargo pueden ofrecerle, parece raro, pero le pueden ofrecer con cucharita o con vaso, para que el bebé no empiece a succionar una mamadera, porque la tetina tiene otra forma y puede haber una confusión después con la forma de succionar el pecho. Entonces se puede alimentar al bebé con una cucharita, con un vasito, de gluten muy bien, hasta que la mamá vuelva y pueda poder prenderlo al pecho y siga succionando bien. Claro, entonces Nati siempre decimos esto, no destacamos lo de la Organización Mundial de la Salud, hasta los 6 meses sería como requisito exclusivo, claro. Sin introducción de alimentos. Bien, y a partir de ese tiempo, hasta los 2 años, puede continuar con... Pueden continuar, es la recomendación y después también puede seguir una lactancia exitosa, hasta incluso a madres que amamantan hasta los 5 años del bebé y no se puede juzgar realmente eso es algo maravilloso, creo. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Nati, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Un saludo. Si, no, gracias. Gracias por ver el video.